Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí, en este video, compartiendo con ustedes parte de los trabajos de este Consejo 2017-2018. Como bien saben, uno de los grandes planes que este Consejo tiene es el de posicionar a la ANPI en el medio de la propiedad intelectual como referencia. Y una de las cosas que estamos diseñando a fin de poder posicionar a esta, nuestra asociación en los grandes niveles de la propiedad intelectual es la difusión. Como saben ustedes, en la asamblea pasada se autorizó la creación de una comisión de difusión y con este video damos inicio a los trabajos de esta comisión. Parte de las iniciativas que esta comisión ha diseñado es la de crear una red, diseño de la página web, vamos a crear contenidos para las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, vamos a crear un blog dentro de nuestra página y una difusión intensa de contenidos propios creados por la propia asociación que reporte además los trabajos del Consejo Directivo, que reporte los trabajos de los comités de trabajo, de las comisiones y además una serie de entrevistas muy interesantes con autoridades nacionales e internacionales. Así, la verdad es que vamos a tener una gran cantidad de información dentro de nuestra página y que estamos seguros que será de mucho interés para todos y cada uno de nosotros y que nos permitirá posicionar no solamente a la asociación sino también a la propiedad intelectual en los niveles en los que debemos estar. Hemos dicho que la ANPI ha participado continuamente en muchos foros, en muchos entornos, sin embargo nuestro siguiente paso es no solamente participar sino también influir. Y en la medida en que nosotros difundamos contenidos propios y que seamos los más interesados en que la propiedad intelectual se difunda a nivel nacional, mejores conclusiones vamos a tener de este esfuerzo. Así que, amigos, los invitamos a que estén constantemente viendo nuestra página web, a que estén constantemente viendo nuestros contenidos en redes sociales y estamos seguros que les será de mucho interés. Y adicionalmente, si ustedes tienen contenidos que crean que deben difundirse, por favor pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias y esperamos que disfruten todo este esfuerzo que hoy iniciamos.